Hola, hola, soy Roy Ponte y hoy en este live quiero dar respuesta a una pregunta que recibo bastante a menudo. Gente que cambian de empresa, que es algo normal en esta industria, y me preguntan qué voy a decir a mis seguidores, mis seguidores en Facebook, Instagram, los medios sociales o dónde lo tienes. Pues la realidad es esta. Lo que vas a decir a tus seguidores depende lo que has dicho anteriormente. Si tú anteriormente siempre estabas haciendo promoción de la empresa, de tus productos en tu Facebook, en tu Instagram, entonces tienes mucho para explicar. Porque hasta un día estás diciendo, este es lo mejor, este es lo mejor. Y entonces, ahora, debes explicar por qué ahora piensas que este es mejor. Pero si tú siempre estabas compartiendo valor, ayudando a la gente, hablando de tu vida, y nunca hablas de tu empresa o los productos, puedes hablar sobre la industria en general, entonces no hace falta decir nada, pero nada. Porque la gente, estas personas, son seguidores de ti. Y es igual dónde estás. Por uno, no lo saben. Y segundo, si siguen a ti y quieren seguir a ti más, es decir, quieren trabajar contigo, no les importa dónde estás. Porque siguen a ti. Pues, por eso, si tú estás en este negocio por la primera vez y piensas que vas a dejar por toda tu vida en esta empresa, este no es verdad. La mayoría, cambiar las empresas de vez en cuando es normal. Algunas personas cambian muy a menudo. Pero es normal que cambias de empresa a un punto. Y lo que no quieres es que todo tu trabajo de antes, esta promoción de la empresa y los productos, ya no vale para nada. Y vas a perder todos estos seguidores. Mientras, si tú trabajas en crear un tribu para ti mismo, entonces puedes llevar este tribu, este movimiento de un lado a otro lado y estas personas siguen a ti. porque siguen a ti, porque tú ofreces valor, porque tú les ayudas, porque tú les inspiras. Pues, cuando tú quieres aprender cómo crear un grupo de personas, un movimiento, un tribu de personas que siguen a ti, que siguen a ti, y entonces, como tú puedes prospectar a ellos no uno a uno, pero en grupo a la vez, entonces igual el reto es algo para ti. Es un reto de cinco días donde vas a aprender cómo crear movimientos, un grupo de retos, un grupo de personas que siguen a ti, que vean a ti como líder, que no tienen nada que ver con tu negocio, de ti, y cómo con retos puedes llevarles masiva a tu negocio, sin ofenderles, sin perseguirles, simplemente por compartir cosas que apasionan a ti y a estas personas. El reto de cinco días es gratis y puedes suscribirte a retoconroy.com, lo puedes ver ahí, retoconroy.com, y yo quiero decirte que este reto puede cambiar la forma de prospección para mucho tiempo, porque ¿qué es mejor de ser capaz de hablar otra vez de cosas que nos apasionan en vez de siempre pensar, tengo que hablar un poco sobre negocio, sobre la industria? No, sería bien si podemos utilizar los medios sociales otra vez por lo que están creados, compartir cosas que nos apasionan y crear un tribu, un movimiento, personas que quieren seguir a ti y puedes llevarlos a cualquier sitio y puedes ofrecer cualquier producto, oportunidad o negocio. Pues, reto con Roy, la suscripción está abierta ahora y espero verte dentro del grupo ahí. ¡Chau, chau!